ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE El ponche de huevo es tan dulce y viscoso que puede ralentizar a tus enemigos, tu bebelo y empieza a disparar, genial, esto esta muy bueno, el tronco de navidad puede aumentar, porque te come ya es un tronco de navidad, puede aumentar la cantidad producida de mineral y árboles, no tenemos ni idea de como funciona, ni yo, si no tienen ni idea de ustedes, yo menos, Pasteles, solo para picar, cometelos y tendrás todo mucho más claro, así que ganarás experiencia más rápido, bien, una mesa de navidad sin pavo asado ni hablar, pero primero tienes que atraparlo, opa, hay pavos, y por si fuera poco, cómete un nombre de jengibre y te volverás más listo al instante, bien, esperemos, Armas y protección navideña, no hay navidad sin fuegos artificiales, por eso hemos añadido una pistola de bengalas, bien, cabe destacar a lo que yo estoy leyendo esto, que no he visto ningún video de ningún youtuber, o sea que voy a estar totalmente perdido, tal vez tuve que haberlo hecho, tal vez no, me quiero llevar mis primeras impresiones, seguimos, querías conseguir un arma con daño crítico sin sigilo, wow, genial, enhorabuena, la vara de escarcha, parece un poco grande, pero su poder dañino es impresionante, que si tenemos un jersey navideño feísimo y con renos de tu abuelo, claro que sí, y claro que tenemos un gorro rojo con borla, borla creo que, o debe ser la barba, o debe ser el pompón de arriba, alguna de esas dos cosas seguramente, disfrazate y sea el rey de las fiestas de navidad, ten en cuenta que todos los objetos navideños desaparecerán poco después de navidad, que mal, que mal, aunque lo mismo dijeron en Halloween, así que, y los dejaron, creo que los dejaron, no sé, yo no entro su montón, no podíamos pasar por alto vuestro bunker favorito, es que es el único que hay cabrones, buscad un modulador especial que puede reiniciar vuestro progreso por el bunker, pero cuidado, para activar el dispositivo hará falta una batería potente, bien, no sé que será todo esto, vamos a darle a entrar de una buena vez, y desde ya les aviso, esto quiere decir que voy a seguir subiendo videos de las de onar, no lo sé, vamos a ver que es lo que el juego nos trae, si me divierte, recuerden que, como he mencionado en otros videos, me quedé sin ordenador y subir videos se vuelve mucho más complicado, pero no lo sé, no quiero dejar nada por sentado, vamos a entrar, vamos a ver lo que esto demore en entrar, y vamos a ver que es lo que pasa, no quiero decir que sí y luego no subir, no quiero decir que no y luego tal vez me atrapa, de momento no abro el juego hace como dos meses aproximadamente, un mes, dos, mes y medio aproximadamente, y no sé ni con qué me voy a encontrar, ni sé si me van a dar el gorro de los tramposos, por haber modificado entre comillas la data del juego, así que no sé nada, como primera impresión no está la horda, y eso me parece muy extraño, luego podemos ver que todo sigue igual, tenemos esto aquí, todo esto sigue igual, a ver que tengo encima, claramente venía a ser el búnker, claramente venía a ser el búnker, las texturas siguen igual de malas, bueno, vamos a ver que pusieron aquí, a ver, genial el arbolito, el arbolito de navidad, acá está el banco este de este muchacho, ya me informaré un poquito de esto antes de hacerlo, bueno, cambiaron el diseño de la palanqueta, perfecto, está muy chulo, ¿qué más? otros cambios que yo pueda admirar por aquí, las recetas del arma improvisada, sí, bueno, sí, son cosas que me importaban, ¿no? puntos claves, a ver que más tenemos, todo esto sigue bastante parecido, pues sí, no hay nada más de momento nuevo aquí, entonces lo que voy a hacer es echarme una corrida hasta mi casa, quiero ver, vamos a seguir corriendo, porque no voy a entrar al búnker, ¿no? aunque podría haberlo abierto y luego lo hago, la vieja y confiable, no sé, habré dicho eso, a ver, wow, todo es navideño aquí en la tienda, tenemos un montón de cosas navideñas, una caja gratis, oh por dios esto dice gratis, vídeo con regalo, bueno, hay que ver un vídeo, lo voy a ver luego, ¿qué tenemos aquí? abrir, paquete de represión, abrir, ¿por qué me dice abrir si...? Ah, ah, porque puedo ver que hay, oh, las cosas están enamoradas ahora como extremadamente infrecuente, muy infrecuente e infrecuente, mira vos, genial, bueno, ya vamos a ver qué es lo que tenemos aquí, más que nada quiero ver las decoraciones navideñas, porque Nesha me dijo que todo era navideño, y bueno, vamos a ver qué tal, yo no soy mucho de festejar navidades y tal, pero bueno, no sé, me parece que si cambian el diseño de la base, pues chulo, no sé ni con qué me voy a encontrar, sin paredes estoy seguramente, tanto tiempo sin entrar, ¿no? entramos y vemos que dice los zombies han roto algunas paredes, bien, las puertas tienen un gorrito, lo voy a hacer, bajarle un poco el volumen, no me percaté de eso, vamos a bajarle ahí, eh, ¿y qué podemos ver? podemos ver, primeramente, ahí, se pone esto porque me molesta no ver ese botón ahí, primeramente veo que no incluyeron el botón extra que todos estábamos pidiendo que incluyan, bueno, a ver, eh, ¿qué vamos a ver primero? todo esto está roto, primero mi moto, quiero ver que mi moto esté como debería, bien, que arreglaron la camioneta, este sujeto sigue dando lo mismo de toda la vida, me imagino, eh, vamos a ver qué tal, ya me estoy muriendo de sed, esto debe estar todo súper desordenado, bueno, no creo haber perdido nada, a mis armas, quiero ir a ver mis armas, quiero ir a ver mis armas, quiero ver que todo esté bien donde tiene que estar, perfecto, que todo esté donde tiene que estar, sí, bueno, no, no, no creo haber tenido pérdida de data ni nada por el estilo, a ver, vamos a pegar una leve recorrida, todo es muy navideño, todo, incluso el horno, incluso los hornos son extremadamente navideños, a ver, ¿qué más tenemos por aquí?, todo está como tiene que estar, mis zombies siguen vivos, eh, bien, perfecto, entonces, lo que vamos a hacer ahora, es, eh, vamos a venir para acá, y si no me equivoco, aquí tengo, eh, esto es lo que usaba, estoy medio perdido, eh, porque no recuerdo mucho sobre el juego, lo que voy a hacer en este momento es dejar esto aquí, porque mi hermano me comentó que tenía que ir a ayudar a este cabrón para que me dé un vino, o sea, vamos, básicamente creo que entré por eso, ¿no?, entré porque mi hermano dijo que estaban regalando un vino test, eh, o vintores, vintores creo que se llama así, eh, así que lo que vamos a hacer es eso, nos vamos a llevar, por las dudas, nos vamos a llevar un machete, y, no sé, esto, yo qué sé, voy a ponerme algo, y vamos a llevar una mochila, y, conmigo ya tengo, ah, otra cosita, eh, se supone, a ver, se supone que, eh, me dijeron también, me comentaron, que se podía conseguir el diseño exclusivo que hay actualmente con gasolina, me dijeron que con 140 galones se conseguía, y yo tengo, eh, no sé cuántos tengo, tengo 200 y pico, así que vamos a ir a ver si eso es verdad, si es real, y los cambiaré seguramente para tener ese diseño, porque en teoría es un diseño exclusivo y no volverá a salir nunca más, eh, yo ya tengo mi diseño exclusivo, ¿no?, o sea, mi, el diseño que tengo puesto también es exclusivo, es el de Halloween, y no lo voy a cambiar porque es violeta y me encanta, pero bueno, eh, usar, el día de mañana que se pueda tener dos motos, eh, así todo tal vez pinte uno navideño, y venimos acá, entonces, eh, lo primero que vamos a hacer es intercambiar esta mochila, porque no quiero, debo estar re manco y no quiero perder mi, mi mochila así a diestra y siniestra, nos vamos a vestir así medio, medio chafa y le damos a conducir, y en teoría, por lo que me han dicho, me tendría que aparecer ahora el sujeto este, el sujeto, ¿no?, el del Santi, Sankey, algo así que se llama, vamos a ver, bueno, tenemos un evento, le damos a mostrar, tenemos una caja, aquí tenemos el sujeto estrellado, eh, este sujeto en teoría no se va a ir de aquí, ah, y ya tenemos la horda, bien, bien, se ve que cuando dejas de entrar un tiempo la horda pues ya no viene, ¿no?, me imagino yo, eh, yo creo que aquí nos cualdría 22, yo creo que la energía nos da para hacer todo, ¿no?, o sea, vengamos para acá, porque no voy a grabar mucho, sinceramente, no voy a grabar mucho, porque, como les digo, los vídeos los tengo que estar subiendo ahora mismo desde el móvil, es un dolor de bolas, eh, así que no quiero tampoco hacer un vídeo súper largo, súper pesado, y que después me inutilice el móvil un montón de tiempo, vamos a ir de acá, vamos a ir a ver ese sujeto, y poco más, y luego jugaré yo por mi cuenta sin grabar un bien pirijillo, veré ese tema de que me dijeron que habían renos y tal, y no sé qué otras cosillas, y, eh, luego decidiré si estas botas no las quiero usar, ya no se quitan con un doble clic, ¿qué carajos?, bueno, eh, a ver, pues ya empiezan a tocar los huevos, bueno, yo me imagino que esto debe ser más de, sí, más de lo mismo de toda la vida, no dio nada nuevo, vamos a ir derecho a buscar la caja, obviamente, me va a molestar, lo mismo, lo noto medio lento, pero, bueno, este no. Ah, bueno, sigamos, 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 vamos a abrir acá, me dijeron que habían zombies nuevos y un montón de cosas, y la verdad que, bueno, no les voy a mentir, no tengo un hype del juego, no estoy hypeado, ni tengo muchas ganas de ver qué es lo que dan, ¿no?, pero, bueno, estoy abierto ante cualquier posibilidad, o sea, de que el juego me sorprenda, ¿no?, no le tengo mucha fe, sinceramente, porque por algo lo dejé de jugar, el juego me aburrió, pero puede que me sorprenda, vamos a ir a hacer todos esos temitas, y ahora vamos a ir a ver este sujeto, perfecto, sí, bueno, la energía me alcanzó, perfecto, así que vamos a ir a ver qué pasa con este muchacho, de lo que me dieron aquí, esto es caca, y bueno, eso me lo voy a quedar, eso me lo voy a quedar, bien, le damos a entrar y vamos a ver qué es lo que hay aquí, con este sujeto estrellado, vamos, mijo, bien, llegamos y ya vemos que es una zona nevada, o sea que me voy a cagar de frío, lo que voy a hacer es dejar esto aquí y esto aquí, no creo que me haga falta, y bueno, tenemos a, miren, tenemos a estos sujetos ahí, yo veo que no me van a pegar a mí, entonces que, vamos, que si no me van a pegar a mí, lo salvo lento, ¿no? o sea, te ayudo acá a que le des unos... ¿cómo que no me queda acá si te estoy ayudando, cabrón? ¿qué más querés? bien, los zombies no han soltado nada raro, hola, ah, tenés una fogata y todo, genial, a ver, gracias por salvarme, no sé qué habría hecho con todos estos zombies, ahora dime, ¿te has portado bien este año? eh, se refería, no sé si se refería al juego o a mí en general, a mí en general, eh, yo creo que sí, a ver, porque fue un año largo, y a mí con el juego, pues no sé, he modificado la data, que todos decían que eso estaba mal, eh, y que otra cosa pude haber hecho mal, exploté mucho los bugs del juego, tal vez eso ha sido malo, bueno, voy a poner que he sido malo, voy a poner que he sido malo, eh, no seas tímido, no me engañes, toma tu regalo, cabrón, me lo regalo igual, bueno, mira el buzón, esto lo quitarán de aquí, no tiene tiempo, no lo voy a abrir, sinceramente, no lo voy a abrir, no sé por qué, y podemos, opa, tienes muchas cosas, tengo regalos para todos los gustos, elige lo que quieras, eh, wow, tienes muchas cosas, opa, una batería, un Red Bull, bueno, aquí está el diseño, vemos que el diseño vale, coge el diseño para disfrutar de las fiestas pintando tu moto, 1440, y ahora lo que me interesa saber, qué es esto, encuentra tres renos domesticados, qué carajo, soy yo o hay villancicos de fondo, joder, ya ha empezado, qué, ah, ah, bien, acá, joder, y no, y no sé, y no traje, no me di cuenta de traer un galón, para ver cuánto vale, ¿no? qué es esto, ah, aquí dejo los otros, aquí dejo los adornos, que esos son los que se deben fabricar en el banco, y esto qué es, eh, con este dispositivo podrás reiniciar el Bunker Alpha, ten cuidado, no se guardará el progreso actual, wow, genial, bueno, no vamos a poder ver cuánto, es lo que, lo que dan, si no me equivoco, estoy casi seguro que me dijeron que eran 100, o sea, que te daban 100 puntos por cada galón, me parece, no lo recuerdo, eh, siendo así, a 100 puntos cada galón, necesitaría, no, 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 perdón, 10 puntos cada galón, o sea, que necesitaría 10 galones para conseguir 100 puntos, y por ende, 144 galones para conseguir los puntos, y tengo 144, o sea, que bien podría traer y venir y cambiar este diseño, porque la verdad las otras cosas no me interesan, solo el diseño, así que bueno, eh, lo que voy a hacer es cortar el video, no, porque ya que estoy pues me lo pillo el diseño y termino el video aquí, así que lo que voy a hacer es, estando aquí voy a cortar el video, voy a ir a buscar esos galones, eh, y cuando venga, pues, intercambiaremos eso, no tiene mucha ciencia, así que ahora venimos, bueno people, aquí estamos de vuelta, en la furgoneta festiva, y vamos a ver que tal, vengo y traigo los, iba a traer metales y todo, pero yo creo que con esto ya debería de estar, así que vamos a venir aquí, vemos que este muchacho nos saluda, aquí, vamos a ver, vamos a dividir esto, y vamos a ver que uno, en efecto, nos dan 10 puntos, y nosotros necesitaríamos, eh, para el diseño, 1440, vale, bueno, vamos a, empezar a meter, ahí, y mil, dividir, dividir, mil, cuatrocientos, cuarenta, perfecto, super sencillo, easy peasy, y ahora vamos a pillarnos este diseño, perfecto, una pena que no tenga la moto, una moto él aquí, como para ver cómo se ve este diseño, porque me imagino que todavía no han puesto vista previa aquí, pero lo que sí podemos ver es lo que pide, pues, eso, igual me imagino que el diseño debe ser así, lo voy a guardar aquí, porque me parece el lugar más fiable para guardarlo, sí, yo creo que lo voy a dejar aquí, no voy a hacer cosas que desaparezca o algo extraño, así que bueno, chavales, eso ha sido todo, solamente quería comprar ese diseño, para esto es que, wow, los pinos son blancos, genial, eh, para eso es que vine, ¿no? o sea, las vallas están congeladas, eh, como les digo, no quiero decirles que voy a seguir jugando, o que no voy a seguir jugando, porque, bueno, jugando, bueno, si, o sea, seguir sin jugar ya estaba, pero, wow, te entiendas en la nieve, genial, eh, el asunto es que, wow, hay un zombie ahí, ah no, este figura rojo, que raro, eh, el tema es ese, de que por ahí el juego como que me tiene un poco aburrido, y más ahora justo bajé, y mi hermano, o sea, le comenté y tal, y me, y le dije eso mismo, de que me daba así como, pereza anticipada, tener que, volver a jugar, siendo que farmear es lo único que hay de momento para hacer, entonces, pues, no sé, como que me da ya pereza anticipada, ¿no? y, y no sabría que, que decirles con ese tema, de momento vine a reclamar este diseño, porque me dijeron que estaba y tal, y bueno, y quería eso, y grabar un vídeo de que tanto me piden en los comentarios de otros juegos, que suba de este juego, pero bueno, como les digo, yo no voy a andar subiendo, obviamente, un vídeo que no, o sea, un juego que no me divierte, porque, eh, lo haría de mala gana y tal, pues aquí me, no te voy a decir que me he divertido un montón, pero bueno, por lo menos vine y, y corroboré que había cambiado y tal, otro tema es que la mayoría de la gente que ve los vídeos que yo subo de la Cigoner, o que los veía, los veía porque yo enseñaba a jugar, algo que me ha aburrido también, o sea, por ahí me aburre el tema, porque, vamos, hay un montón de gente, eh, que, que dice, ¿no?, como que, que está bien, ¿no?, y ya me dan las gracias, o dan las gracias en general, por, porque les enseñamos a jugar y todo, pero hay un montón de gente que no, y toda esa gente, por más que uno diga, no, me resbala, no, no pasa nada, hago, no, no les doy ni cinco a los comentarios negativos, llega un momento que como que te toca un poco los huevos, tú dices, bueno, evidentemente ese sujeto no está teniendo en cuenta el tiempo que yo pierdo en hacer tal vídeo, en informarme sobre el juego, en jugar varias veces lo mismo, como para ver de qué manera puede salir más rentable, entonces, pues uno se va cansando un poquito de todo eso, y eso también ayuda a que uno deje de, de jugar, ¿no?, pero bueno, como les digo, no quiero decirles más sobre el tema, no quiero dar nada por sentado, porque no lo sé, lo que sí sé es que si vuelvo a jugar a este juego, seguramente lo haga así en plan gameplays casuales, cada tanto, y no tanto a nivel tutorial, por ese mismo tema que les estoy contando, y porque sinceramente no dispongo del tiempo como para poder hacerlo, y menos ahora que ya no tengo ordenador, por más que tenga tiempo, subir los vídeos se me incomoda, así que bueno, de momento les traje este vídeo, me compré el diseño y todo, como ven tenía toda esa gasolina ahí, y todavía me queda, me voy a morir, así que me voy a ir, me estoy muriendo, así que bueno, por lo menos el día de hoy jugaré, por lo menos, ¿no?, iré a ver qué tal, farmearé, iré a ver el tema del búnker, tal vez podría incluso subir un vídeo mañana, si es que abro el búnker, como inspeccionando qué es lo que hay nuevo, ¿no?, así que no, pero no prometo nada, de momento es una suposición, así que bueno, poco más, un vídeo cortito, creo que es cortito en total, cuando uno las dos partes lo voy a ver, así que poco más que decir, un saludito, y gracias a los suscriptores que me seguían por este juego, y que seguían aquí esperando, y preguntándome cuándo iba a subir, pues aquí tienen un vídeo de este juego, como para aplacar un poquito las ansias que tenían, así que un saludito para ustedes, un agradecimiento, y los dejo en el panda, ¡Suscríbete!